Maduret Digital Conexiones Seguras Internet es un canal muy útil pero muy inseguro. Cualquier persona con unos mínimos conocimientos y recursos puede estar escuchando las comunicaciones. Es por esto que se han de extremar las precauciones cuando se envía información sensible tales como contratos, información financiera, accesos a banca online, etc. Existen diferentes mecanismos para solventar estas inseguridades. ¿Qué debemos tener? Hay empresas que tienen trabajadores que trabajan de forma remota con sus equipos mediante el uso de distintas tecnologías. Si se permite a estas personas acceder a los servicios de la organización, se deberá acceder mediante lo que se conoce como red privada virtual, VPN, que establece un canal seguro para la comunicación. Para ellos normalmente se emplea el protocolo seguro IPSEC. Pero si no se dispone de VPN, siempre se pueden usar protocolos como SSH, FTPS, que establecen comunicaciones seguras entre el sistema local y el remoto, impidiendo que terceros puedan acceder a la información que se transmite. ¡Gracias!